hola amigos youtuberos en esta ocasión este es un vídeo tutorial el cual aprenderemos a instalarle tema al windows 10 o a las personas que utilizan este sistema operativo y como verán yo tengo el menú inicio común de windows 10 y vamos a empezar vamos a descargar el archivo y acá viene un tema entonces nosotros extraemos esta carpeta del winrar y lo primero que nosotros hacemos es parchar nuestro computador nos tiene que aparecer este cuadro azul hacemos clic al primer parche y lo aparece el cuadro azul y apretamos enter luego lo dirigimos al segundo parche y apretamos nec aceptamos término de construcciones nec agregar e instalar ya yo no lo instalo porque si no se va a reiniciar el computador luego le damos acá y este programa nos sirve para insertarle un menú esto entonces hacemos doble clic e instalar para todo apretamos que sí e instalar esperamos que se instale que se instale normalmente que se instale normalmente ya una vez ya instalado vamos a introducirlo acá bajito acá vamos a doble clic damos que sí y vamos a instalar el parche y este parche que es lo que hace lo da una duración que el programa para que el programa no caduque a los 30 días sino que pueda durar más ahora vamos a instalar el tema el tema damos que sí y elegimos el idioma español dice eso por miguel4483 ese soy yo si ustedes quieren pueden buscar miguel4483 en google y le va a aparecer todo estos temas que yo alguna vez hice bueno ahí está una foto mía no sé en qué momento salió eso bueno hay diversos temas y eso ya si ustedes buscan en google ya nos damos siguiente colocamos la contraseña damos siguiente damos siguiente siguiente y instalar finalizar por último vamos a personalizar a temas configuración de tema y acá elegimos el tema que acabamos de instalar y ya aparece eso y lo sigue saliendo al menú damos clic izquierdo en propiedades le va a aparecer este cuadro acá cuando lo aparezca ese cuadro nosotros vamos a cambiar y ponemos no hacer nada y aplicar y de nuevo vamos a propiedades le sigue apareciendo el cuadro y vamos a mostrar y vamos a mostrar mostrar menú inicio aplicar y ok y vamos de nuevo a propiedades y lo sigue apareciendo bueno hasta cuanto no le aparezca el cuadro bueno ahí no lo apareció el cuadro era en mostrar pantalla menú inicio entonces nosotros aplicamos acá y pone aplicar y le damos a oco y si se dan cuenta oh no no apareció mostrame en un inicio le damos a aplicar y ahí está entonces mostrame en un inicio le damos a aplicar y ahí va a aparecer el menú esto hay que intentarlo varias veces hasta cuando salga una vez ya que salga todo va a estar bien eso sería y por último y nosotros le damos a explore flamer esto me lo prestó un amigo entonces le damos doble clip ejecutamos que es lo que hace este programa le explico rápido este programa hace que se puedan ver la imagen de fondo de nuestro tema por ejemplo o sea de los míos no sé si alguien trabaja con imagen de fondo pero hace que esto se vea entonces a mí me gusta y siempre lo aplico esto es opcional si no querís que se te vea esta imagen simplemente no instale a esparcio bueno ahora le damos a español siguiente acepta el acuerdo siguiente y acá es importante es muy importante solamente tenemos que instalar el explore flamer punto tll está dando doble clip y le damos a siguiente y listo de ahí se te va hay que reiniciar el computador y te va a aparecer el tema tal cual yo los tengo cualquier duda me dejan mensaje en la descripción de mi canal de youtube y o si quiere pasa mi página web y eso sería por hoy saludo 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 Gracias por ver el video.